Se visten de blanco o de colorado Los bolivarianos somos apretados Es un pipa machuquicho haber sincronizado El niño como era firme recibió mi tonada El niño como era firme recibió mi tonada Se visten de blanco o de colorado Se visten de blanco o de colorado Los bolivarianos somos apretados Es un pipa machuquicho haber sincronizado El niño como era firme recibió mi tonada El niño como era firme recibió mi tonada Si vos ¡Echo! El niño como era firme recibió mi tonada Se piten de blanco o de colorado Los bolivarianos somos apretado Los bolivarianos somos apretado Me subí para machuquicho, a ver si improvisaba Me subí para machuquicho, a ver si improvisaba El idioma como era firme, recibió mi donada El idioma como era firme, recibió mi donada Se piten de blanco o de colorado Se piten de blanco o de colorado Los bolivarianos somos apretado Los bolivarianos somos apretado Me subí para machuquicho, a ver si improvisaba Me subí para machuquicho, a ver si improvisaba Me subí para machuquicho, a ver si improvisaba El idioma como era firme, recibió mi donada El idioma como era firme, recibió mi donada El idioma como era firme, recibió mi donada Le мужч不能 connie y como es firme, recibió mi donada En la tendencia de blanco Etapa söndrira Gracias.